En este capítulo vamos a hablar de los tipos de trust que deben presentar impuestos inmediatamente y cuáles se presentan después del fallecimiento del otorgante. Suscríbase a este canal, dele un me gusta y aprenda. Los trusts, también conocidos como fideicomisos, son estructuras legales que se utilizan para administrar y proteger activos, así como para distribuir beneficios y a los beneficiarios designados. Los tipos de trust que deben presentar impuestos inmediatamente y aquellos que se presentan después del fallecimiento del otorgante pueden variar según la legislación y en el país que fue creado el trust. Aquí hay una descripción general de todos los tipos principales de trust en términos de impuestos. El trust que debe presentar impuestos inmediatamente, el living trust, el fideicomiso en vida. En algunos países como Estados Unidos, un living trust es un tipo de trust que se crea durante la vida del otorgante, que es la persona que establece el trust. Por lo general, el otorgante también es el fiduciario inicial y el beneficiario final, el trust mientras vive. En este caso, el living trust es una entidad separada para fines fiscales, pero los ingresos y ganancias del trust se atribuyen directamente al otorgante y él o ella es responsable de presentar impuestos sobre los ingresos. El trust en sí no presenta una declaración de impuestos separada. El trust irrevocable. Un fideicomiso irrevocable en algunos países, un irrevocable trust es otro tipo de trust o fideicomiso que puede estar sujeto a impuestos separados. A diferencia del living trust, una vez que se crea un trust irrevocable, el otorgante renuncia a todo control de propiedad sobre los activos transferidos al trust. El trust, como entidad legal separada, puede tener que presentar una declaración de impuestos independiente y pagar impuestos sobre los ingresos generados por los activos del trust. Es importante tener en cuenta que las leyes fiscales varían según el país y pueden cambiar con el tiempo, por lo que es siempre recomendable consultar con un experto fiscal o abogado especial para obtener asesoramiento específico sobre los impuestos relacionados con el trust. Trust que se presenta después del fallecimiento del otorgante, testamentary trust, un fideicomiso testamentario. Este tipo de trust se establece mediante el testamento y entra en vigencia después del fallecimiento del otorgante. A diferencia del living trust que existe durante la vida del otorgante, el testamentary trust se crea en el momento de la muerte. Los activos y propiedades del otorgante se transfieren al trust y son administrados por un fiduciario designado en el testamento. En este caso, el trust debe estar sujeto a impuestos independientes para los ingresos generados por los activos del trust. De nuevo, las leyes fiscales específicas pueden variar según la jurisdicción y la estructura del trust, por lo que es siempre recomendable mantener un asesoramiento legal con abogados o expertos financieros. ¡Gracias!